¿Qué es la reforma? Sí han existido múltiples comportamientos en el desempeño de la función notarial, múltiples, en el otorgamiento de escrituras, y eso obliga al gobierno a hacer, a tomar estas, a haber hecho esta propuesta. Esa es la razón. Bueno, nosotros tenemos que vigilar para que las personas que acudan ante un notario tengan la certeza jurídica de todo lo que ahí ocurre, o que nadie esté esperando que su predio, su casa, cuando se dé cuenta ya es objeto, ya otro tiene una escritura, por poderes que se otorgaron en otro lugar, poderes para actos de dominio. Bueno, eso hay múltiples casos. Entonces, todas estas reformas tienen ese propósito, tienen ese propósito. Es para hacer el bien, créanme, es para hacer el bien. La función notarial no es una función privada, es una función pública. El poder público le otorga a una persona esa posibilidad de ejercer esa función notarial y esa función notarial, con sus atribuciones, con sus facultades, de manera originaria le corresponde al poder público del Estado. No es propiedad de los señores notarios, no es propiedad de los señores notarios, no. Ellos tienen que cumplir sus funciones en términos de ley. Y no crear una zona de privilegio y de impunidad, de privilegio e impunidad.